Ven y toma mi mano, vamos a caminar Creo que estoy soñando, no quiero despertar Quiero disfrutar, apaga tu celular Que esta noche no habrá tiempo ni de contestar Ven y acércate, quiero volverte a besar Ven y abrázame, no pierdas el tiempo nena Que quiero tenerte, no, no necesito suerte Necesito besarte para sentirme fuerte No pierdas el tiempo, ven y acércate a mi Quiero sentir tu cuerpo, quiero estar cerca de ti Que nos consuma el fuego, que sentimos por dentro No mires el reloj y disfruta el momento No, no hay nadie más que nos pueda interrumpir Por favor dime ma, que no te vas a ir Que quiero seguir, sobre tu pecho dormir Quiero besar tu espalda, quiero verte sonreír Ven y toma mi mano, vamos a caminar Creo que estoy soñando, no quiero despertar Quiero disfrutar, apaga tu celular Esta noche no habrá tiempo ni de contestar Ven y acércate, quiero volverte a besar Ven y abrázame, no pierdas el tiempo nena Que quiero tenerte, no, no necesito suerte Necesito besarte para sentirme fuerte Quiero tenerte cerca, que tu pelo deslice Niña pequeña y terca, justo lo que siempre quise Vamos a olvidar lo malo que pudo pasar Quédate conmigo esta noche y duda no te va a quedar De que yo soy el hombre que te saque esa sonrisa Que cuando andas de malas te da un beso de prisa Tengo el toque perfecto para hacerte enloquecer Tengo la forma perfecta para quedarme entre tu piel Ven y toma mi mano, vamos a caminar Creo que estoy soñando, no quiero despertar Quiero disfrutar, apaga tu celular Esta noche no habrá tiempo ni de contestar Ven y acércate, quiero volverte a besar Ven y abrázame, no pierdas el tiempo nena Que quiero tenerte, no, no necesito suerte Necesito besarte para sentirme fuerte Ven y acércate, quiero volverte a besar Ven y abrázame, no pierdas el tiempo nena Que quiero tenerte, no, no necesito suerte Necesito besarte para sentirme fuerte Ven y abrázame, no necesito suerte Ven y abrázame, no necesito suerte Ven y abrázame, no necesito suerte Ven y abrázame, no necesito suerte